Bueno, estamos con Claudia Galeán, que es la directora del merendero comedor, la casa del niño y el abuelo. ¿Es así que se llama? Sí, comedor, merendero, casa del niño y el abuelo. Estamos en la localidad de Lavallol, en partido de Roma de Zamora. Y bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos festejando? Nosotros festejando, vos no sé. Bueno, no, estamos festejando el Día de la Madre, como verán, la alegría de las chicas acá, mirá lo que es, la carita de la mamá. Bueno, les hice esta pequeña festita para ellas, para poder festejar el Día de la Madre, ya que estamos continuamente trabajando con los chicos. Esta vez, bueno, queríamos estar solas y, bueno, hacerle la festita a ellas. Mira, ahora que tenés la cámara enfrente, lo que te quiero preguntar es, también, cuáles son las necesidades básicas que tiene el comedor y qué se necesita para poder salir adelante. Sabemos que estás con varias actividades que hiciste y que necesitas cosas, básicamente. Bueno, mirá, te comento, nosotros asistimos a 96 chicos, hemos hecho el 27 de septiembre un evento, un festival solidario, en los cuales participaron varios artistas, uno de ellos festejos también. Vinieron artistas muy importantes como Ráfaga, como Yerba Brava, como Barra Box y, bueno, muchos chicos más que colaboraron con el festival. Y, bueno, se logró juntar alimentos que, más o menos, podemos tirar un mes con eso. Yo lo que te pido desde acá, ya que estás con nosotros, acompañándonos, de que, bueno, nos ayudes a difundir este trabajo. Necesitamos alimentos, es lo que más necesitamos, alimentos, pañales, leche, polvo, leche, larga vida, pañales de nenes. Tenemos bebés desde 5 días, 6 días de vida, hasta chicos de 16, 17 años, en lo cual ayudamos. Y, bueno, todo lo que sea donaciones, cualquier tipo de donaciones, aceptamos. A una de las madres, después, le querría... Ella es Dayana, que es una de las de nuestras secretarias, esta Vanessa, que está acá, también es otra de las secretarias nuestras. Y, bueno, las mamás que también colaboran a ayudar a cerrar las mesas, a calificar también las donaciones que llegan, de ropas, calzados, todo eso lo hacemos en conjunto. Y, cuando están los nenes, tenemos lunes, miércoles y viernes, el comedor, merendero. Y, bueno, a partir de las 5 de la tarde nos pueden encontrar acá, en Antonio Sastre, 805, entre Bauchar y Arroyo del Rey. Buenísimo.